¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Sustentable de Ñamco? Si se acuerdan, en nuestro vlog número 3, ahora sí que digo bien los números porque en el anterior me había equivocado, hicimos una especie de competencia, ya voy a bajar con cuidado que aquí está un poquito resbaloso, y la competencia era tratar de comprobar cuál de los mulch que yo había puesto en mis cítricos era el mejor. Y teníamos compitiendo ahí cartón, madera y plástico. Uno de nuestros suscriptores, si no mal recuerdo, Emilio, nos dijo que el plástico era una mala idea, y la verdad es que coincido bastante con él siempre y cuando no tengas el plástico entre comillas adecuado. El plástico que pusimos en este mulch fue un plástico que se usa para hacer domos, para construir, para cubrir más bien domos. Este plástico generalmente es más resistente que un plástico normal, y sin mantención puede durar fácil, fácil, 10 años. La verdad es que él me recomendó que le pusiera cartón encima, y la verdad es que lo quiero hacer. O quizá poner otro mulch vegetal también encima, que es ideal, ¿cierto? Pero como esto es una prueba, lo que vamos a hacer hoy día es, con un tubo, ya, de PVC, voy a tratar de enterrarlo en la tierra, sacarlo unos 10 centímetros de tierra, y ver cuál de todos los mulch que estoy aplicando acá, me entrega la tierra más húmeda. Sé que es súper poco profesional, pero al menos me va a dar luces de cuál mulch está funcionando mejor, porque los tres reciben el mismo riego, los tres tienen botellas de un riego pasivo, de un video que puedes ver acá arriba. Así que están las condiciones indicadas para que los tres puedan competir. Entonces acá el primero, tenemos el de cartón, que está con nuestro limón, que está creciendo genial, ¿cierto? Y acá yo les puse una piedra para que le hiciera un poco de peso, pero básicamente es solamente cartón. Y yo reí esto hace una semana aproximadamente, así que el cartón está fresquísimo abajo, es muy genial. La verdad es que me encantaría tener como una pistola para medir la temperatura, para poder mostrarle acá en la cámara lo fresco que está esto, es genial. Recordemos que ese va a ser nuestro límite, y el 2, idealmente llegar al 2, así que vamos a ver cómo nos va. Acá estoy viendo un par de baratas, ¿qué más veo? ¿qué más veo? No, simplemente baratas, y la verdad es que no les voy a mentir, esto está realmente oscuro. Pero para no entorpecer el proceso, despejé simplemente el mulch, y voy a enterrar el tubo los 20 centímetros. O sea, perdón, los 10 centímetros. Entonces yo llené tierra como hasta acá más o menos, ya hasta donde hice 20 milímetros, deben ser algo así como unos 10 centímetros aproximadamente de tierra. Ahora voy a profundizar un poco, voy a meter el tubo unos 20 centímetros más abajo, a ver qué es lo que puedo rescatar. Obviamente lo estoy haciendo alejado de la raíz, para no perturbar al arbolito. Tierra húmeda, un poco arcillosa, sí, porque es propio de acá del sector. Ahí tenemos más. Miren. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el vivero me habían dicho que lo ideal era apretarlo y que conservara su forma? Bueno, acá se da un poco esa lógica. Si tuviera más tierra, yo la aprieto y conserva la forma. Entonces, quiere decir que de humedad está bastante bien. El riego una vez a la semana, más el riego pasivo, está funcionando bien para mantener la humedad en la tierra. Así que vamos bien por este lado. Ahí tenemos lo que es el mulch del limón. No sé que se va a notar poco porque no tengo la luz acá, pero ahí pueden ver que está, ojalá que puedan ver que está húmedo. Tocándolo es muy, muy fresco. Está muy genial. Como ven, la tierra muy húmeda, negrita. Esto igual tiene un poco, bastante de humus, por si acaso. Por eso que se ve más negra de lo normal. Tiene humus y compost. Le puse una mezcla de ambos. Ahí voy a tapar. Pero aquí tenemos el registro ya del color del limón. Nada que decir. Funciona genial el cartón. Bueno, es más que conocido la verdad. No hemos descubierto nada del otro mundo. Ahora nos vamos por la madera. Aquí vamos a sacar esto. Vamos a tirarlo. Voy a aplicar tubitus. Igual, un poco de baratas. He contado dos. Cuatro. Cuatro. Y como pueden ver, igual se ve bastante oscura la tierra. No sé si tan oscura como la del limón al lado. Uf, sí. Fresca. Muy fresca. Increíble. Dan ganas de tirarse aquí a acostar a dormir un rato. Hace un calor inaguantable. Pero sí. Ya no quiero seguir haciendo tanto hoyo ahí. Así que voy a... Al tiro poner el tubo. A ver cómo me va. Recordemos que estoy llegando hasta los 20. Pero después lo introduzco un poquito más para ver cómo va. La verdad es que no puedo hacer la gran diferencia hasta el momento entre ambos mulch. Cartón, madera, me entrega básicamente el mismo color en la tierra. Al tacto de la humedad se siente muy, muy igual. Así que si nos andamos buscando un resultado muy profesional, preliminarmente podemos decir que tanto la madera como el cartón hacen un buen mulch. Así que si es que tienen restos, OSB, terciado, que no vayan a ocupar, consideren... Si es que no tienen nada más, obviamente, consideren ocuparlos como mulch. Hasta el momento, muy, muy bien. Bueno, tampoco olvidar que tenemos mulch vegetal ahí puesto. Que esto es restos de poda que hice por acá cerca. Los corté en pedacitos y lo tiré ahí para que hiciera mulch. No hay que olvidar eso tampoco. Esto acá también tenía un cartón. No hay que hacer trampas. Ya tenía esto y aparte esta madera gigante que ya en algún momento, cuando arregle estas terrazas de una mejor forma, obviamente se los voy a sacar y voy a hacer algo más bonito, obviamente. Por el momento lo voy a mojar así. Y ahora nos queda este último contendiente que es el plástico. Generalmente todos cuando decimos plástico, cuando estamos en una volada más ecológica, nos agarramos la cabeza, ¿cierto? Pero debemos de una oportunidad. Nuestro amigo plástico quiere hacer algo bueno. Quiere hacer un mulch. Quiere ayudarnos. Ya vamos a ver. Acá sí se ven más bichos que normalmente. Por ahí un escarabajo creo que está muerto. Muchas baratas, muchas comparadas. Chiquititas, muchas chicas. Y unos bichos que en verdad no conozco. Hormigas puedo ver también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, muchas hormigas, eso. Y no, como digo, hormigas baratas, algunos que otros escarabajo. Y lo que sí me llama mucho la atención acá, es que ahí sí pueden ver, hay más brotes. Más brotes que en los otros dos árboles. Y de verdad que la humedad se ve hasta mucho más arriba. Se ve acá, miren. Hasta ahí llega la humedad. Increíble. En el limón, por ejemplo, si bien tiene el cartón, llega como hasta acá la humedad. Y aquí en este árbol, en este naranjo, llega hasta acá. Bueno, pero vamos a ver. Acá la tierra, como se podrán imaginar, sigue siendo muy fresca. Si se preguntan por qué sale tan poco, es porque la mitad se me va al aire cuando golpeo el tubo. Pero miren, acá tenemos una muestra genial, porque mantiene la forma, que es lo que yo les comentaba. Entonces yo ahora desarmo esto. Que es bastante arcillosa la tierra acá. Es casi una plasticina. ¿Ven? Y ahora yo la aplasto de nuevo y vuelve a la forma. Que genial, ¿no? Eso quiere decir que nuestro mulch está funcionando bien. Y no les voy a mentir. Creo que el plástico, hasta el momento, ha sido el mejor resultado. Quizás estoy siendo un poco preliminar en mi diagnóstico, pero creo que los resultados están a la vista. Esta, bueno, también puede incidir en que justo acá había más cantidad de arcilla que en el resto del lugar. Y por eso es que logramos acá básicamente conseguir justo una plasticina. Y en las otras conseguimos también algo similar, pero no tan potente como esto. Podemos decir que definitivamente, definitivamente, si tienes un árbol, una planta, sea un árbol ornamental, frutal, aplícale mucho. ¿Por qué? Esto es bien básico. En la permacultura, generalmente te hablan de que cuide los recursos que no son renovables. Y hoy día, en Santiago, en Chile, hay un recurso que es tremendamente rico, pero que es tremendamente escaso. Hace unos 12 años atrás hubiéramos dicho quizás que el agua se podía tirar, pero como quisiéramos. Hoy día no tenemos esa capacidad de decir lo mismo. Y por ende, es que el mulch juega un papel preponderante al momento de tener una planta, un cultivo, un árbol, un frutal, porque nos ayuda a ahorrar agua para sacarle el máximo, máximo provecho a ese recurso que es tan difícil de obtener hoy día en algunas partes y en otras partes también es bastante caro. Entonces, y dada la situación de sequía, sabemos que este recurso no va a estar disponible a pedir de boca. Si quieres cuidar tu bolsillo, si quieres cuidar el agua, si quieres cuidar el medio ambiente, mulchea, acolcha. Ya sea, como vimos recién, vegetal, con madera, con cartón, una mezcla de los tres, lo que tengas, lo que tengas. Si en un principio no tienes nada a mano, lo más fácil que tenga a mano. Pero si después puedes invertir un poco, ahí puedes quizás comprar paja, puedes comprar cartón por metro, puedes reutilizar cartón. La verdad es que modalidades hay bastante. La idea es que empieces, ojalá, a acolchar, a mulchar desde hoy día mismo todos tus cultivos. Gracias. Gracias. Gracias.